Diosas hermosas, ¿cómo están? Bueno, aquí yo me estoy comiendo algo que me encanta, que es un táctil del desierto. Yo creo que muchas lo conocen, muchas lo han probado, pero quería hablarles un poquito de él. Quería hablarles del aceite que es derivado de este fruto seco. Es un fruto que se da principalmente en los oasis de los desiertos. Sale de la palmera dactilera, también se conoce como el árbol de la vida. Entonces imagínense todos los nutrientes que tiene esto. Y era muy consumido antes por los vidrinos, por las personas que vivían en el desierto hace mucho tiempo. Era digamos como la fuente nutritiva de ellos en ese tiempo. De esta semillita se extrae un aceite maravilloso. También les quería contar que el táctil es súper importante en la religión musulmana. En el Corán se nombra muchísimo. Y ahora que ya casi nos toca el Ramadán, es perfecto para romper el ayuno. ¿Por qué? Porque te ayuda. Tiene tantas vitaminas, tiene calorías, tiene muchos nutrientes. Bueno, una cantidad de cosas que ayudan digamos como a volver a la vitalidad después de un ayuno de casi 20 horas. Entonces es súper bueno. Entonces este aceite que se saca de esta semilla es un aceite de digamos de la colección desierto. Es un aceite, es un poco complicado conseguirlo. Pero lo tenemos en Diosa Nutra. ¿Cuáles son los beneficios de usar este aceite? Es un aceite anti envejecimiento, es un aceite anti edad. Es un aceite que tiene muy buenas propiedades humectantes, emolientes, nutritivas. No solo nos da vitamina, nos aporta minerales como el potasio, el hierro, todo eso que la piel necesita también. No es que solo comamos no la piel, también se beneficia de los minerales. Hay minerales como el silicio, el potasio que ayudan a mantener la piel un poquito más durita y a retardar, que no se empiece, se nos empiece como a caer la piel o que la flacidez haga de las suyas muy rápido. ¿Qué otras vitaminas tiene? Tiene vitamina A, tiene vitamina E, tiene vitamina C, tiene vitamina B5. O sea, tenemos una cantidad, un cóctel maravilloso para nuestra piel. Entonces, la que lo va a usar, lo puede usar en las pieles secas, se puede usar en pieles con acné, no tiene problema. No es un aceite fotosensible, se puede usar en un día o se puede usar en la noche. Yo la verdad, en este momento ya lo estoy usando, terminé con el aceite de repollo. La idea es irlo rotando y ahora estoy con el maravilloso aceite de dáctil. Es espectacular para contorno de ojos, para cuidar la zona del escote, maravilloso. El busto también se debe cuidar, después les voy a hacer un videito de esto. Se debe humectar, se debe nutrir. Bueno, en fin, recuerde que es un aceite muy reparador. Si tú tienes una piel muy desvitalizada, muy seca, apagada, está la solución. Espero les haya gustado, se los recomiendo. Besitos para todas.